En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña a... Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que la transmitimos desde aquí, de Chéper, Texas. Agradeciendo a Dios por la vida y por todos ustedes que son parte de este ministerio. Cuando ustedes toman tiempo para edificar su vida con esta lección. Quiero que se sientan en paz con el Señor al venir aquí y apartar este tiempo para estar con Él. Porque eso es lo que hace uno cuando aparta tiempo para abrir la palabra de Dios, para estudiar, para orar. Uno, hermanos, tiene paz. Uno sabe que está haciéndolo recto. Uno sabe que eso es lo que Dios pide. Así que disfruten de esta paz que el Señor nos da en este día. Hermano Tony, bienvenido nuevamente usted al estudio. Gracias, Pastor. Buen día, buen día a cada uno de ustedes, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén mirando. Que la bendición de Dios esté con ustedes, con todas sus familias. Y gracias por estar sintonizando esta plataforma y escuchando, estudiando con nosotros esta Escuela Sabática. Que nos son de gran bendición. Hermanos, si continúen orando por nosotros porque lo necesitamos. Recuerden, el enemigo ataca siempre a las cabezas. Oren por el Pastor. Oren por todo el ministerio. Que siempre Dios nos ayude a seguir adelante. A cualquiera que esté. Si no estamos nosotros, a quien Dios ponga aquí, oren siempre por ellos. Y gracias por sus oraciones. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias. Yo también estoy agradecido de estar aquí. Pues con el estudio de la Palabra del Señor, de que es la Escuela Sabática. Y también, hermanos, pues es un gusto para mí, ¿verdad? Poder ver que este ministerio va siguiendo adelante gracias a ustedes y gracias a que podemos ver los resultados, ¿verdad? Tanto aquí en estas personas que ya vinieron, ya tienen que dos semanas, ¿verdad? Sí. Tienen dos semanas y ahí andan, hermanos. Y realmente podemos ver, realmente, que lo que tú, lo que yo, lo que otras personas están pudiendo, con la ayuda de Dios, poder ayudar para que este ministerio siga adelante, estamos viendo los resultados, hermanos. Así es que sigamos adelante y oremos los unos por los otros para que este ministerio siga adelante y que, ¿verdad?, el nombre del Señor siga glorificándose. Así es, hermanos. Siempre nos estamos refiriendo a las cosas que están ocurriendo aquí en Shepherd, porque esto es algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos hecho un ministerio de obra médica misionera, como lo estamos haciendo así gratuitamente con las personas. Y nos da mucho gusto cuando las personas pueden sentir esa mano de Dios en ellos. Uno de los hermanos que vino para hacer tratado, que están aquí, de los que el hermano Carmelo se ha referido, mirábamos todas las mañanas cuando se le tomaban los signos vitales, que su azúcar siempre estaba elevadísima, muy elevada. Llegó un momento, dice él, que la tuvo hasta en 400 y aquí se le tomaban los signos vitales y siempre 200, 200 y algo. Pero, hermanos, gracias a Dios, conforme fue los tratamientos, haciendo su obra, Dios a través de esos tratamientos, de repente ayer nos da la buena noticia de que el azúcar que estaba a 200 y algo, ahora había bajado a 105, a 105. ¡Gloria a Dios! Entonces nosotros le dimos gloria a Dios, nos alegramos todos de ver cómo, gran diferencia de 200 y algo, ahora a 105. Y también el hijo del hermano dijo cómo traía su azúcar y cómo ahora estaba a 93. Así que estábamos todos contentos porque esa es la mano de Dios obrando, hermanos. Lo que más nosotros deseamos es que aquí el Señor haga un milagro en cada persona que viene y que aquí el Señor les sane. Así que yo les pido a ustedes que oren por las personas que llegan aquí a tratarse, que no es hospital, no es clínica, sino que es un campamento de estilo de vida donde el Señor es el que hace la obra con sus hijos. ¡Gloria a Dios! Y le damos gloria a Dios por eso. Y le agradecemos a usted que nos ha apoyado económicamente y lo va a seguir haciendo porque esto va a estar haciéndose hasta cuando el Señor quiera, hasta cuando el Señor diga hasta aquí, hasta entonces, hermanos, lo haremos. Y para hacer esta obra así gratuitamente, pues se necesita de donaciones, se necesita de diezmos, ofrendas, donaciones que las personas hagan llegar y aquellos que lo quieran hacer, pues son bienvenidos. Aquí otorgamos un recibo al final del año por esas donaciones para que usted lo ocupe para su reporte de impuestos, si quiere aquí en Estados Unidos o si lo quiere antes del año también se lo damos, pero somos una institución sin fines de lucro, debidamente legalizada para captar donaciones y otorgar recibos para que las personas lo utilicen en su reporte de impuestos, ya que algunos aquí en Estados Unidos hacen eso. Hermanos y hermanas que nos están mirando, unanse a nosotros, ¿quieren información? Ahí en la pantalla aparecen las formas de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones, o si quiere hablar con este servidor, hábleme al 214-881-4029 y ahí usted puede recibir la información que su servidor le va a dar. Puede enviarlo por sele utilizando ese número o también puede hacerlo por PayPal y otras formas que le voy a dar como también enviar cheque o money order por correo. Gracias a los que ya han estado apoyándonos y yo siempre lo hago, de estarles acordando, de estarles diciendo porque pues yo soy el que veo con cuánto contamos para seguir haciendo la obra y no puedo solamente ver que hay poco o hay mucho y quedarme de brazos cruzados, no, tengo parejo la boquita, ¿verdad? para decirle al mundo, para decirle a las personas que se necesitan esos recursos y ya Dios se encarga de tocar los corazones. Así que de antemano gracias a los que atiendan esta invitación. ¿Qué les parece si oramos hermano Tony ya por el estudio de hoy? Amén. Gracias te damos Padre de amor y eterna misericordia. Amén. Gracias porque nos has traído con bien Padre para grabar estas lecciones de Escuela Sabática que nos son de gran bendición y en estos momentos nos ponemos en tus manos suplicando que tu Santo Espíritu sea el que hable por nosotros. Amén. Sea el que nos ministre y ministre a cada uno de los que están escuchando Padre. Sí, Padre. y cualquier necesidad, cualquier problema que podamos entender que tú estás al control de todo, estás al tanto de todo, pero tú esperas que también vengamos ante él y lo supliquemos, lo pidamos. Así pues Señor, en esta hora te suplicamos por la dirección de tu Santo Espíritu. Y también que tú seas con cada uno de los que escuchan. Que todo lo que hablemos aquí Padre no salga de nuestro querer, nuestro entender, sino de lo que tú nos indiques Padre lo que tú pongas en nuestra mente, en nuestros labios. Porque solamente así Señor llevará el ungimiento de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo lo suplicamos. Amén. Ayer nosotros mirábamos como la carne, hermanos. Los deseos carnales hicieron que Abraham y Sara se convirtieran en esclavos de ellos. Pues carnalmente buscaron resolver lo que aparentemente Dios se tardaba en darles como era el Hijo. El Hijo de la promesa que el Señor había dicho que tendrían. Habiendo mirado entonces de que eso es caer en una esclavitud carnal, vamos a ver que también gracias a Dios Él les liberó de eso. Y por eso bajo el subtítulo liberada mediante la promesa ¿Qué sucedió, hermano Carmelo, cuando Abraham y Sara confiaron ahora sí plenamente en la promesa de Dios de darles un Hijo? ¿Qué sucedió y por qué? Bueno, vamos a verlo aquí en Génesis 18 los versículos del 11 al 14 y luego después Génesis 21.1 Vamos a ver qué dice Génesis 18 del 11 al 14 Dice así Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres y se rió Sara para sus adentros pensando después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Pues dice ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y para entonces Sara tendrá un hijo Aquí vamos a ver qué nos dice también el capítulo 21 y el versículo 1 y 2 que dice de esta manera Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como le había prometido Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo que Dios le había dicho Aquí vemos hermanos que el tiempo este es de Dios y vemos que el tiempo de Dios es perfecto Pero vamos a ver a ver qué nos dice Hebreos 11.11 sobre los héroes de la fe Hebreos 11.11 nos dice de esta manera Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido Aquí es donde siente uno la libertad hermanos cuando realmente es uno obediente al Señor cuando uno confía en el Señor es cuando las cosas salen bien de otra manera pudimos ver aquí los hechos desastrosos que esa ese ese hecho de Sara y Abraham quererle ayudar a Dios pues ahí echó a perder ¿verdad? parte de sus vidas porque ¿qué matrimonio hermanos? ¿qué matrimonio puede ser feliz? ¿verdad? cuando hay adulterio cuando hay poligamia ¿hay qué? ni unos ni otros son felices porque ahí podemos ver que ni a un agar era feliz tampoco aunque siendo esclava ¿verdad? como quiera pero vemos aquí hermanos que cuando la promesa se cumple la promesa de Dios se cumple hay libertad hay paz hay tranquilidad así es que ahí es donde vemos realmente que lo que es imposible para nosotros como hombres es posible para el Señor así es que el Señor nos bendiga si que bonito cuando la fe es recompensada ahora resulta que Sara la que se rió la que no creía cuando creyó se ganó el derecho de aparecer en esta galería de los héroes de la fe miren ustedes así es hermanos cuando se confía en Dios 90 años hacía mucho tiempo atrás que ella había llegado al tiempo donde podría naturalmente tener hijos ya a los 90 está hasta requete pasada y sin embargo hermanos para Dios no hay nada imposible así nosotros vemos que sucede este milagro y de esa manera al creer ellos en la promesa son liberados de aquella esclavitud en la cual estaban en la carne cuando hicieron su arreglo ahí para cometer aquel pecado así hermanos debe ser con nosotros creer en el Señor para Dios no hay nada imposible hay veces que uno ciertas cosas la ve como difíciles de alcanzar y se desanima y uno a veces se pregunta pero como personalmente a mi el Señor me ha enseñado hermanos a que yo dependa de Él ya lo he dicho y lo voy a decir rápidamente aquí agarramos una radio sin tener el dinero para pagarlo mensualmente ni siquiera asegurado por dos meses pero la agarramos y llevamos gracias a Dios nueve años pagando esa radio gloria a Dios agarramos un canal de televisión cuando teníamos nada más asegurado el primer mes sin saber si vendría el segundo mes y viendo lo que entraba nosotros lo agarramos y hermanos y hermanas ya llevamos siete años con esos canales de televisión y así nos hemos metido a este proyecto de hacer este digamos centro de estilo de vida sin saber hermanos si lo vamos a hacer pero lo estamos haciendo sin saber digo si lo vamos a hacer desde el punto de vista económico ya lo he dicho que alguien me preguntó que si ya hice número de cuánto me va a costar y yo le he dicho que no que yo no trabajo en base a presupuesto Dios me ha enseñado que solamente me ponga a hacer las cosas y Él va a proveer así hemos agarrado los canales de televisión y Él ha provisto hemos agarrado esa radio y Él ha provisto estamos haciendo este campamento de estilo de vida y centro de capacitación y Él está proveyendo a veces uno dice como que es demasiada la inversión pero ahí vamos haciendo cada cosa y miren una vez me recuerdo que había que comprar cámaras había que comprar mucho equipo para la televisión y yo miraba lo que teníamos y me recuerdo que dije si agarro lo que tengo ¿cómo voy a apagar la televisión cuando llegue el mes? y ¿cómo hago? pero también necesito cámaras porque hay que producir hay que hacer todo lo que hay que hacer y vieran que dilema el mío no hayaba que hacer pero llegó un momento hermano en que el Señor me dijo agarra el dinero que necesitas para comprar lo que se requiere y cuando llegue el mes ya verás hermano yo agarre el dinero me recuerdo que gastamos como como 7 mil dólares y yo vi el hoyo que quedó ahí de cara al pago se compraron las cámaras se compraron los micrófonos se compró todo y cuando llegó el mes ahí estaba hermanos la cantidad de dinero que se requería para pagar la televisión y así con este centro de estilo de vida ahorita tuvimos que comprar un tractor que nos costó 21 mil 400 yo vi lo que hemos recogido en donaciones para este ministerio para este proyecto de obra médica misionera vi lo que había y dije pero es que se necesita el tractor ya a Jondipo le hemos rentado el tractor muchas veces y cuando hice la cuenta de cuánto ya le dimos a Jondipo dije no pues voy a estar pagándole todo el tiempo a Jondipo rentando mejor compramos el tractor nuestro y entonces vi lo que había y dije bueno pues vamos a agarrar 21 mil 400 hermanos agarramos el tractor compramos el tractor y cuando vengo a ver la cuenta ya llegamos otra vez ahí están otra vez los 21 mil 400 o sea se agarraron se compró el tractor y hermanos otra vez ya el señor ya dio los 21 mil 400 ahí está el dinero completo ahorita va a venir el pozo del agua que vamos a hacer aquí que va a costar 15 mil dólares para proveer aquí a las instalaciones díganme ustedes con esa manera de Dios de cómo me guía voy a tener yo miedo de agarrar 15 mil dólares de ahí yo lo voy a agarrar porque sé que Dios ya va a reponer esos 15 mil dólares así hermanos nosotros vemos que Dios recompensa la fe cuando se confía en Él cuando se cree en Él uno sabe que está con Dios y miren lo que le pasó a Sara se rió al principio como yo tan vieja dijo ya eso ya pasó para mí pero cuando creyó Dios la bendijo y así Dios los liberó de esa forma carnal de vivir cuando ellos creyeron en las promesas de Dios hermano si me vino a la mente pastor de que en tiempos de Sara y Abraham ya habían pasado los tiempos de Matusalén porque en esos tiempos pues yo tenían 300 años y todavía seguían teniendo niños seguramente porque vivían hasta 900 años pero ya en tiempos de Abraham ya a los 90 años ya había pasado las costumbres de las mujeres Abraham era viejo también así que hermanos vale la pena creer en las promesas de Dios pero uno como va a creer en esas promesas si uno ni lee la escritura si uno ni se familiariza con ellas el cristiano que estudia la Biblia y ve lo que Dios ha prometido hermanos le acrecienta ese anhelo de que esto se cumpla lo que está leyendo confía y cree y cada vez que estudia todos los días esa fe se le va haciendo fuerte y sabe que Dios a su debido tiempo cumplirá lo que ha prometido vamos a seguir aquí viendo a ver esto viendo esto perdón hermano Tony como una semejanza que hubo de este milagro de la anciana Sara al dar a luz y a semejanza de esto que le parece si describe usted el privilegiado milagro de que disponen hoy los hijos de la fe si vamos a leer en Galatas capítulo 4 del 26 al 28 dice así la palabra del Señor mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque escrito está regocíjate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque porque Sara era libre Agar era esclava Isaac era hijo de la libre los judíos siguen siendo esclavos como lo dice la lectura todavía siguen en esclavitud o en tiempos del apóstol Pablo cuando él escribió esto estaban en esclavitud porque estaban sometidos a los ritos todavía mas el que se hacía cristiano ya no estaba sometido a esa esclavitud sino que era libre libre en la fe que es en Cristo Jesús por eso aquí hoy nosotros ya no debemos de estar esclavos a tradiciones a cosas que no están de acuerdo en la palabra de Dios y aquí volvemos a lo que hemos venido mencionando y yo me refiero a lo que yo conocí que es lo de la iglesia católica que está llena de tradiciones llenas de costumbres oraciones a santos un santo para cada cosa que vas a salir de camino San Cristóbal del camino que en la mano lleva un pino Santa Rita va rezando la oración del peregrino que está lloviendo que vas a salir y pues hay que rezarle a Santa Bárbara Doncella que del cielo fuiste estrella en el mundo fuiste bella y en el cielo fuiste estrella eres estrella líbrame de un rayo y una centella y así hay rezos para cada santo y se encomiendan a cada santo cuando venimos a Cristo Jesús ya todo eso desaparece porque porque estamos ahora sí diciendo como se dice el vulgo estamos con el mero mero estamos con Cristo Jesús y no tenemos necesidad de nadie más porque porque él es un Dios lleno de amor venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar Mateo 11 28 al 30 en Cristo Jesús somos libres hermano por eso como dice nosotros somos de la Jerusalén de arriba hijos de la libre de la promesa ya no debemos estar en esa esclavitud hermanos que buenas noticias para ti y para mí entender esto que ya no tienes que hacer gastos comprando santos comprando crucifijos comprando medallas ya no estás esclavizado a eso eso ese dinero que gastas mejor hazlo en una buena obra y no para ganar el cielo sino porque tienes a Cristo en tu corazón y por eso estás haciendo eso es interesante como Pablo se refiere a dos ciudades aquí la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba la Jerusalén actual es una referencia a Israel literal y la Jerusalén de arriba es una referencia al Israel espiritual es decir al cristianismo solamente que uno dice que está en esclavitud y el otro está libre y es así porque el judaísmo que era prácticamente el el brazo que movía el el Israel actual o la Jerusalén actual pues estaba todavía queriendo alcanzar la salvación por los ritos y ceremonias esclavo prácticamente de la ley ceremonial mientras que el cristianismo estaba libre estaba libre de eso ¿por qué? porque Jesús le había libertado así nosotros miramos de que hermanos en alguna manera el cristianismo viene a ser la Jerusalén de arriba el que es libre en Cristo y nosotros debemos buscar individualmente disfrutar de esa libertad en el Señor en la medida en que nosotros estemos con esa relación muy estrecha con Jesús esa libertad es real bueno de esa manera entonces a semejanza del milagro de la anciana Sara al dar a luz así hermanos ha descrito Pablo el privilegio milagroso del cual disponemos nosotros los hijos de la fe vamos al don profético hermano Carmelo por favor si lee ahí lo que sigue si bueno aquí en testimonios para la iglesia tomo 7 página 217 la sierva del Señor dice Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se les reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal amén muchos se encuentran totalmente desalentados se han vuelto indolentes porque se los ha despreciado y desamparado se los considera incapaces de comprender recibir el evangelio de Cristo sin embargo el milagro de la gracia divina los puede transformar mediante el ministerio del Espíritu Santo se disipará la torpeza que hace parecer tan sin esperanza su edificación la mente entorpecida y anublada se despertará se emancipará el esclavo del pecado la vida espiritual se reavivará y será fortalecida desaparecerá el vicio y la ignorancia será vencida el corazón será purificado y se iluminará la mente mediante la fe que obra por el amor aquí hermanos hace una gran diferencia el evangelio hace una gran diferencia la fe verdad como hemos estado hablando verdad aquí dice que muchos posiblemente tú y yo algún día también nos sentimos así frustrados nos sentimos perdidos nos sentimos que realmente no merecíamos ninguna esperanza ninguna un cambio en nuestra vida pero mira lo que hace la palabra de Dios el poder que tiene el poder que tiene Cristo que cuando los discípulos se le unieron que eran los discípulos eran pescadores eran no tenían títulos ninguno verdad no tenían educación pero miren nomás cuando en aquella ocasión verdad que Cristo está ante ante Pilato antes de eso Pedro por ahí se escabulle y entra y ya se se empieza a hablar verdad muchos de ellos se fijaron oh tú eres como Jesús tú andabas con Jesús porque hablas igual que Jesús hermanos que se nos puede reconocer a nosotros también si somos verdaderos cristianos si somos seguidores verdad en la fe también nuestra manera de hablar nuestra manera de vivir nuestra manera de vestir también así también hermanos no hay que desmayar el Señor tiene solución para cualquier problema cualquier nivel el Señor invita a que vayamos a Él pero hermano Tony porque Agar e Ismael debieron ser expulsados definitivamente de la casa de Abraham y cuáles son algunas de las profundas lecciones espirituales que podemos aprender de eso vamos a Génesis capítulo 21 del 9 al 12 y aquí la palabra de Dios nos dice lo siguiente Génesis 21 del 9 al 12 dice así y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por tanto dijo Abraham hecha a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo y entonces dijo Dios Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia porque Agar e Ismael debieron ser expulsados definitivamente de la casa de Abraham porque aquí dice que no podía heredar el hijo de la esclava con el hijo del libre en otras palabras el que permanece todavía en esclavitud de los vicios el que permanece lejos del Señor la promesa la tenemos en la descendencia de Abraham y la descendencia de Abraham de acuerdo a la palabra de Dios es Cristo Jesús entonces si venimos a los pies de Cristo Jesús formamos parte de su descendencia y por lo tanto somos herederos de esa promesa pero si no somos de Cristo Jesús entonces estamos siendo hijos de la esclava de la que permanece en esclavitud y los hijos de la esclava no heredan no tienen herencia con los hijos de la promesa por lo tanto la lección para nosotros es sal de esa esclavitud acepta a Cristo en tu corazón para que seas hijo de la promesa y las promesas de Dios que da es que Él viene por sus hijos viene por su pueblo viene por los que creyeron en Él por los que le recibieron sé hijo de la libre no del esclavo hermano libérate acepta al Señor en tu corazón para que tú también participes de esta promesa y así como el cristiano los cristianos somos hijos de la promesa así también los hijos de la esclava son hijos de la esclavitud que es hasta el día de hoy todavía los judíos que no aceptan a Cristo todavía siguen en esa esclavitud nosotros miramos que Agar la verdad ya se está convirtiendo en un problema grande allí en el hogar de Abraham porque su hijo está manifestando los resultados de digamos haber hecho las cosas mal delante de Dios por parte de su madre su padre en cierta manera Él ha heredado algo de esa maldad pues dice de que se ríe se burla de Isaac ¿por qué se burla? porque ya Isaac ha pasado de la infancia a la niñez y algo hay que le causa burla nosotros vemos el verso 8 que dice que creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac ese paso de la infancia a la niñez a Ismael Ismael que es el hijo de Agar y esto no le está gustando a Sara que se burle de su hijo así es como viene este problema y dice échalo echa a Agar y a su hijo de acá porque este no va a heredar no va a heredar con nosotros miramos ahí de que hay una lección espiritual que debemos aprender de esto y esa lección ya nos la da Pablo en Gálatas ¿verdad? ¿no es cierto? 4 del 29 al 31 dice así pero como entonces el que había nacido según la carne persiguía al que había nacido según el espíritu así también ahora esto está hablando como los judíos perseguían a los cristianos siendo de la misma sangre dice más que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre pero aquí lo que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy es esto de que el hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la libre como ya lo mencioné los judíos persiguiendo a los cristianos a eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice como ahora porque él era perseguido por los hijos del esclavo o sea por los judíos que todavía estaban sometidos al sistema ritual y perseguían a Pablo a eso se está refiriendo que los hijos del esclavo persiguían al de la libre veis estaba cumpliendo en su tiempo hoy en día el que quiere ser libre en Cristo Jesús y somos libres en Cristo Jesús todavía se nos persigue todavía se nos obstaculiza el querer servir al Señor el querer obedecerle y todavía se nos dice no si no haces esto no te va a ir bien y tienes que someterte a hacer esto o lo otro como ya mencionó al comienzo el pastor ayer me parece que dijo que tal vez estaban sometidos a mandas y si no si haces una promesa a tal santo y no se la cumples te va a ir mal estás esclavo a eso verdad pero en Cristo Jesús somos libres y otra cosa por la misma lógica hermanos vemos que eso es una esclavitud que no viene de Dios voy a ponerte un ejemplo mira si tú le haces una promesa a Dios ay Señor mira si me sanas a mi hijo te prometo que me voy de rodillas no tengo dinero pero me voy de rodillas de aquí hasta le haces la promesa tu hijo sana por misericordia de Dios y tú no puedes cumplir la promesa y dices ay te va a venir un mal porque no le cumpliste como estamos tratando a Dios como si fuera un ser humano y la cosa es bien simple hermano tú te hermanita hermano si tu hijo te hace algo y luego viene arrepentido a ti y viene de rodillas la rodilla sangrada lo dejarías que llegara hasta donde tú no correrías a levantarle y decirle no párate mi hijo levántate no hagas eso no permitirías ver ese sufrimiento pues si tú que eres humana si yo que soy humano no permitiría que mi hijo hiciera eso creemos que Dios si permite que se le haga eso y que si no se le hace se enoja porque no se lo cumpliste entonces somos más amorosos que Dios hermanos estamos en esclavitud de esas creencias libérate de eso ven a Cristo Jesús y se libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre son los hijos de la libre los que tienen derecho a la bendición son los hijos de la libre los que tienen derecho a los privilegios que concede la primogenitura como lo era en el caso de Isaac que era pues hijo de la libre Ismael no tenía el derecho a la primogenitura el asunto aquí es que esto es una alegoría hermanos Ismael prácticamente representa a los judaíos a los maestros judaizantes que no quieren ser hijos de la libre que en este caso son los que Jesús ha liberado con su sangre preciosa Ismael representa a esos que inclusive persiguen a los que han sido liberados así el judaísmo Pablo está diciéndoles a ellos a los maestros judaizantes ustedes son prácticamente hijos de la esclava hijos de agar son como Ismael persiguiendo a los cristianos los cristianos que están en Cristo estos son hijos de la libre y por lo tanto pueden gozar de los derechos del primogénito Pablo está aquí en esta alegoría mostrando que se es más feliz siendo hijo de la libre en otras palabras libertados por la fe a través de la gracia de Jesucristo pero todavía hay un texto más Romanos 13 12 si Romanos 13 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz no sé hermano cuáles sean las tinieblas en las cuales tú hayas estado viviendo antes de venir o estés viviendo y Dios te quiere sacar de esas tinieblas y traerte a la luz de la verdad que es su palabra y Cristo Jesús y es tiempo de desechar esas tinieblas ese tiempo de las tinieblas en las cuales estábamos creyendo que traiendo un escapulario y rezando el rosario cuando si tú investigas lo del rosario eso no es de la iglesia católica el rosario viene desde mucho antes los chinos los japoneses todos ellos ya utilizaban el rosario yo trabajé 10 años con los chinos y eso ellos traen su rosario y están rezando cada cuenta es una repetición de sus rezos eso es viejo ¿me entiendes? Dios quiere que salgamos de todo eso de gastar todo ese dinero como ya dije anteriormente en velas en veladoras en imágenes en santos líbrate de esa esclavitud compra alimento para tus hijos calzado para tus hijos con ese dinero o dalo en una obra que sea agradable al Señor eso es lo que Dios quiere ya no es tiempo de estar en esas tinieblas espirituales tú puedes tener la Biblia tanto en libro como electrónicamente en estos celulares ya si quieres permanecer en esas tinieblas es porque quieres no porque no esté a mano la luz que Dios nos está proveyendo ahora para efectos de salvación hermanos también aquí es bueno mencionar de que la fe y las obras no pueden no pueden ponerse como base sino que solamente la fe las obras son el resultado Sara consideró que era sabio echar a Ismael juntamente con su madre de la casa porque no podía mezclarse hermanos la fe con la carne y Abraham dice que vio eso como un gran problema porque pues de alguna manera quería Ismael pero Dios le dio la razón a Sara y le dijo no te pongas mal haz lo que dice ella tienes que echarlos porque es verdad no se puede mezclar la fe con la carne cuando Pablo viene y agarra eso como alegoría y se lo dice a los gálatas lo que les está diciendo es ustedes también tienen que echar a los judaizantes tienen que echar a los principios que los judaizantes les están inculcando porque no pueden mezclar eso que todavía tiene que ver con las obras de la carne con lo que es la fe no pueden ambas cosas estar juntas para salvarse dice Pablo solamente es por fe lo que están enseñando los judaizantes eso es como seguir en aquello de Ismael y tiene que echarse tiene que echarse eso de la iglesia así Pablo con esa alegoría estaba diciéndole a los hermanos manténganse libres en Cristo no sean esclavos de la carne dejen dejen ese ese tipo de enseñanza que les están dando los Ismaelitas entre comillas ahora con estos maestros judaizantes vamos a ver hermano Carmelo como la mensajera del Señor quiere que también miremos todavía algo más con esto que hizo Abraham y Sara en aquella decisión de despedir a Garia a su hijo bueno aquí vamos a leerlo en la historia de la redención página 82 dice si Dios hubiera sancionado la poligamia no habría dicho a Abraham que despidiera a Garia a su hijo mediante este caso quiso enseñarnos a todos una lección es a saber que los derechos y la felicidad de la relación matrimonial deben ser respetados y preservados siempre aún a costa de grandes sacrificios Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia reverenciaba a su esposo y lo llamaba señor pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar el señor no reprendió a Sara por la actitud que asumió los ángeles en cambio reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios lo que lo indujo a tomar a Agar por esposa con la idea de que por medio de ella se cumplirían las promesas hermanos aquí verdad si esa resolución de Sara no hubiera llevado ese efecto verdad cuando ya Dios le dijo a Abraham que estaba bien lo que le estaba diciendo entonces pues yo creo hermanos que hubiera sido un desastre el que las dos mujeres vivieran allí porque si se recuerdan ustedes verdad por allá la familia de Jacob como vivió hermanos como vivió como vivió la familia de Jacob con cuatro mujeres doce hijos y todos verdad disfuncionados todos de un carácter diferente unos de otros y vivieron mal hermanos aquí precisamente fíjense lo que dice aquí en este mismo libro de la historia de la redención pero página 81 dice que después del nacimiento de Isaac la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Gar a ponerse muy celosa Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca compartió por por esto los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac lo despreció porque creyó que se le prefería a él Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida por eso informó a Abraham respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael y hacia ella y su hijo Isaac y le dijo echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha heredado con Isaac mi hijo así es que vemos que esa resolución fue correcta y Dios la aprobó Dios la aprobó y Abraham obedeció y ahí podemos ver hermanos que hoy en día también si tú quieres combinar el cristianismo con el mundo pues es muy difícil hermanos que tú vivas en paz que tú vivas tranquilo o en una cosa u otra pero aquí vemos hermanos que nosotros tenemos libertad en Cristo y nos podemos sentir en paz tranquilos verdad porque precisamente vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios así es que cada uno de nosotros depende del deseo y la o sea la decisión que tomemos para que así como Sara tomó esa decisión de que Abraham despidiera verdad esta esclava con su hijo y no hubiera más problemas más delante así también nosotros tenemos que hacer decisiones sabias que vengan de lo alto para vivir una vida triunfante en el nombre del Señor amén pues vamos a orar hermanos en esta mañana amante padre te damos gracias por haber cumplido tu promesa al haber mandado a tu hijo Jesucristo para libertarnos del pecado gracias señor porque ahora somos libres en él y te pedimos que nos ayudes a mantenernos en esa libertad gracias padre porque tus promesas en la medida en que creemos en ellas nos garantizan esa libertad que fue lograda por Jesucristo ahora te rogamos que no vayamos nosotros satisfaciendo ningún deseo carnal buscando padre en la carne esclavizarnos allí de esa manera en el pecado ayúdanos por favor a rechazar el pecado de nuestra vida a rechazar inclusive los principios que a veces el enemigo busca que nosotros sigamos y que nos apartan de aquello que ya ha sido previamente enseñado basado en tu palabra señor te rogamos que nos mantengamos nosotros como dice el apóstol Pablo siendo hijos de la libre es decir manteniéndonos en la promesa disfrutando de la promesa manteniéndonos señor liberados de todo aquello que nos pueda mantener como esclavos de Satanás ayúdanos este día a mantenernos siempre con fe y creyendo en todo lo que tú has prometido darnos te lo rogamos en el nombre de Jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu espera oh Jesús vencedor absten' 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 Gracias.